Somos una empresa conformada por profesionales en sistemas, dedicados a brindar servicios informáticos y a la venta de productos relacionados con el rubro. Realizamos mantenimiento de redes, servicios de asesoramiento y atención completa para el hogar, estudios contables y grandes comercios. Somos proveedores de computadoras, notebooks, monitores LCD, impresoras, cámaras IP, routers inalámbricos y demás accesorios para su computadora. Nuestra historia Designed surge en el año 2002 de la idea de armar un pequeño taller que trabajar en el servicio técnico y mantenimiento de PC e impresoras. Pero gracias a las exigencias de nuestros clientes, en el año 2005 ya nos habíamos convertido en una empresa, al mismo tiempo que anexábamos la venta de insumos periféricos y equipamiento de computación. Hoy Designed está fuertemente consolidada como proveedora de productos y servicios informáticos, con una sólida trayectoria creada a través de 7 años de intenso trabajo. Brindamos cada vez más calidad en nuestros productos, gracias a la dedicación y esmero con que trabajamos y al excesivo cuidado en la calidad de servicios que prestamos. Misión empresarial Nuestra misión es ser la mejor opción y la más confiable en servicio técnico de equipos de computación, siendo también proveedores de la mejor calidad al momento de adquirir equipos informáticos para el hogar y la oficina. Visión empresarial Queremos seguir creciendo como empresa, trabajando para liderar el mercado informático local y zonal, intentando cubrir todas las necesidades tecnológicas y seguir brindándoles a nuestros clientes la mejor atención personalizada. Designed Innovación en informática Acérquese a Colón y Las Heras o llámenos al 0353-484-6334 de Saiza. Excerner Enarn Subtitulado Enarn